Climate Now, en colaboración con Copérnicus. Saludos y bienvenidos a Climate Now, nuestra actualización mensual sobre lo que está pasando en nuestro planeta. Desde un mercado de pescado en Dinamarca les contamos los grandes cambios que se están produciendo en nuestros océanos. El cambio climático tiene un papel muy importante en la captura de estas especies aquí y tan al norte, en Dinamarca. En primer lugar, los datos del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus. Aquí en Europa vimos que la ola de frío desde abril continuó hasta mayo con temperaturas medio grado por debajo de la media de 1991 a 2020. Las cifras climáticas del mes pasado tienen que ver con los contrastes y se puede ver en el mapa de anomalías de la temperatura del aire en la superficie. Hay una clara disparidad entre el azul frío sobre Europa y esta zona roja sobre Asia Central, donde las temperaturas estuvieron 5 grados por encima de la media el mes pasado. Y luego hubo algunos datos extremos. Dentro del círculo polar ártico hubo una breve oleada de clima cálido y el pueblo de Nisamma, Pesha, alcanzó los 31 grados el 20 de mayo. Pasando a las anomalías de precipitaciones, podemos ver algunos paralelismos con los mapas de temperatura. Las áreas más cálidas también fueron las más secas en Grecia, Turquía y Rusia. Luego, en el noroeste de Europa hubo a la vez frío y humedad. Gales tuvo su mayo más húmedo jamás registrado con 245 milímetros de lluvia. Vemos ahora el efecto que está teniendo el cambio climático en las poblaciones de peces de todo el mundo. Los peces son particularmente sensibles a los cambios de temperatura. Y a medida que los océanos se calientan, algunas especies se mueven hacia el norte, otras llegan del sur, algunas prosperan y otras apenas sobreviven. Fui a Dinamarca para saber más. Aquí, en el puerto de Gilelae, al norte de Copenhague, se prepara la pesca diaria para la venta. Estos pescadores están bajo la presión de cuotas restrictivas. Se quejan de que las aguas sobrantes agrícolas contaminan el mar y también se enfrentan a un nuevo desafío del cambio climático. Están atrapando nuevos tipos de peces en sus redes. Estamos empezando a ver especies que no habíamos visto aquí antes tan a menudo. Por ejemplo, ha habido pulpos este año. También ha habido bastante platija de bruja en los últimos años, que no había antes. El salmonete es otra especie que ha comenzado a aparecer, no en grandes cantidades, pero es una especie que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia. La razón por la que los peces se están trasladando a nuevos hábitats es porque son animales de sangre fría que viven cerca de su umbral de temperatura máxima. En Europa, algunas especies de peces están viajando hacia el norte desde aguas más cálidas. El científico Mark Payne explica por qué. Si lo piensas en tierra, si hace demasiado calor, puedes refugiarte debajo de un árbol o tal vez excavar. Pero el océano tiende a ser mucho más uniforme, no hay un refugio. Es mucho más difícil obtener un respiro en condiciones difíciles que en tierra. Viajamos a la Universidad Técnica de Dinamarca, donde el monitoreo rutinario de las aguas danesas destaca el efecto del cambio climático. Hay dos tendencias clave, la llegada de especies como el atún, la merluza y la anchoa, y el declive de los pescados locales, como el bacalao del Báltico, según la investigadora Louise Lungard. Hoy un bacalao de cuatro años es más pequeño de lo que hubiera sido, por ejemplo, hace diez años, y eso se debe a que se centra más en reproducirse que en crecer. Y eso puede deberse tanto a la temperatura del agua como a la condición y cantidad de comida y muchos factores. Los cambios que se ven aquí en Dinamarca están ocurriendo en todo el mundo. Entonces, a medida que las poblaciones de peces se adaptan al calentamiento global, ¿qué deberíamos hacer? Sin duda, crea un desafío para todas las comunidades y empresas que dependen de los océanos. Básicamente, se verán obligadas a adaptar sus técnicas de pesca, sus artes de pesca, cómo almacenan y procesan el pescado, y también cómo venden el pescado en la cadena de suministro. Por lo tanto, es en toda la industria de procesamiento de pescado en la que se deberá hacer frente a estos cambios. Mientras la industria pesquera se adapta, los consumidores también podemos ayudar comprando pescado sostenible. Pueden leer más al respecto en euronews.com. Climate Now. Hasta la próxima. Climate Now. En colaboración con Copérnicus.